¿Qué tal? Soy Juan Francisco para Life in a Day. La mitad del equipo que activo detrás de esta filmación, la otra semana Mauricio que construyó este asunto conmigo y estuvimos filmando y editando. Esta filmación es acerca de nuestra ciudad, la ciudad donde vivimos, la ciudad de México, en el segundo de tres días de lluvias torrenciales, encerrados en un caos vial y una ausencia casi total de personas en la calle, lo cual es muy extraño porque nuestra ciudad siempre es una especie de pandemonio de personas yendo de un lado a otro. El metraje que tenemos aquí es una cápsula de tiempo, lo que queremos guardar como se veía nuestra ciudad este día de hoy, reflejar arquitectura, reflejar los edificios que probablemente mañana ya no estén o se vean completamente diferentes y también reflejar uno de los lugares más emblemáticos que tenemos aquí. En fin, bueno, pues sin más, esto es nuestro paso por la ciudad del día de hoy. 24 de julio 2010, México ha perdido todos sus colores. México se encuentra sumergido. No existen más legados. Toda idea de identidad ha sido erradicada. Antes conocida como la ciudad de los palacios, el México del futuro es un laberinto de fortalezas impenetrables. Torres tecnológicas cuyas fachadas esconden una población en crisis. Monumentos a la homogenización del ser humano. Una arquitectura perversa, diseñada para reflejar la inercia de aquellos que se atreven a adentrarse en sus columnas de acero. Huracanes azotan el mundo entero. En la ciudad de México, las tormentas parecen detener el tiempo. El caos que provoca es un reflejo del deterioro mental que experimentan sus ciudadanos. Las calles se vuelven intransitables, hostiles. Aún así, el cumplimiento de ritos sociales les arroja a los conglomerados, donde el último concepto de identidad se presenta. Respondiendo a la inercia, los ciudadanos se aglutinan en plazas y galerías, rodeándose de las promesas inmediatas de bienes materiales. No obstante, son pocos los que llegan a adquirirlos. No hay mucho que hacer en realidad en el futuro. Incluso el hedonismo ha sido controlado, dosificado. Los muros podrán contener la tormenta, pero continúa inundando las mentes de los hombres y mujeres. Un desorden que nunca parece terminar. El sistema comienza a dar señales de ser insostenible. En el futuro, México ha cruzado la barrera hacia la despersonalización. El entretenimiento en masa se radica a los últimos vestigios del tribalismo. El viejo orden social reposa en su eterno dominio. El 24 de julio del 2010, México está inundado. Su geografía al fin concuerda con los espacios interiores de aquellos que la habitan. La memoria es ahora motivo de vergüenza. El pasado se usa como ornamento, empaquetado y estampado. El primer tiempo... El primer tiempo... El primer tiempo... Gracias por ver el video.